¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al clásico video del caul de lo que me traje de los viajes a los que voy en esta ocasión del Summer Game Fest Play Days Vamos a ver todo el swag que dieron y algunas cosillas adicionales que compré Así que empezamos con la bolsota amarilla que se ve que le metieron ganitas porque está gruesísima esta tela O sea, no sé cuánto vaya a durar en deshacerse A ver, les voy a mostrar cosas de todo lo que conseguí alrededor, ¿no? Porque esto no venía en la bolsa específicamente Pero en Otria, The Last Song, que esto es como que un librito de arte pero personalizado Porque estaba... es lo que te daban cuando ibas a jugar el juego También la bolsa traía esta, que es la mascotita de Discord en su motito Traía, güey, no sé por qué, pero calcetines del Summer Game Fest Pero no es todo porque aparte de esos calcetines, güey Traía más calcetines, pero este de Netflix Games ¿Traía dos pares de calcetines en la bolsa, güey, por alguna razón? No sé por qué Traía esto, que son directo para la Pequeño Pony Son unos lentes de Hello Kitty Island Adventure Que no sé qué tenga que ver con Hello Kitty los lentes, ¿verdad? Pero... Simón, había lentitos ahí Eh... Estos de acá son stickers también de Hello Kitty Que venían junto con la bolsa Ah, ok, ok Esto no sé qué es en realidad Bueno, estos son stickers De Delta Force Pero esto no sé qué sea Son de The First Descender Es un juego que se ve bien perro Pero no tengo idea de lo que es Igual podría abrirlo para ver qué es Es como que se arma O... Tiene imanes Güey, no sé Si alguien sabe para qué se usa esto Es como para poner una laptop o algo así No sé, no trae instructivo Entonces, si alguien sabe que me diga Ah, bueno Mi... Mi... Mi badge Del Summer Game Fest Bueno, si se preguntaban Estos eran los boletitos que te daban para la comida De Pay Days Me sobró uno Entonces También lo traje ahí Ah, venía esto también Que es una cajota Pero son unos posaudífonos Para que lo tengas aquí en tu escritorio Y ponga los audífonos De Samsung Games Samsung Games creo que era, ¿no? La línea de Samsung Y... Ya Ah, no es cierto No es cierto No es cierto Ahí hay más cosas acá Vienen unos pines De Netflix Games Otro pincito Pero Este no le dio forma De que sea Si ustedes Le encuentran forma Me dicen Ah, claro El pin este de acá Es de Hyper Light Breakers Es el juego, ¿no? Hyper Light Breakers Viene este de UFO Este de I Am 8 Bit Que es De los organizadores del evento Hay un mapita Del lugar Para que no te perdieras Y sugieras Donde estaban Todas las compañías Estas Son Stickers De Monster Hunter Wilds No lo he abierto, güey Es una bolsita Que trae Un chorro de stickers Trae varios Que me imagino Que yo Son los monstruitos O los personajes El logo de Capcom Y demás Pero No lo he abierto También venía Con una bolsita del Swag Y por último Esto de acá Ve que Perrísimas a la bestia Son unas Son unas postales De Phantom Blade Zero Que fue Con el juego Con el que cerró La presentación Del Summer Game Fest Live Estas Si ya medio Las había abierto Pero están Perrísimas, güey Igual y bien chilo Son del juego en sí Que se ve muy perro La verdad Si no han visto Ahí en el canal De los gorditos Los videos que se hicieron De hands on Del juego Yo diría Que se vayan a verlo Es de las mejores sorpresas Que hubo En el evento Phantom Blade Zero De lo que venía La bolsa Ya es todo Pero Hay algunas cosillas adicionales Que me compré Y también Pues fuimos a la presentación De De Xbox Tengo Esta de acá Que es El badge De media Para entrar Al showcase También Regalaron Esta maravilla Acá Una chamarrota Para Los Fríos inviernos De mi ciudad En Culiacán Pero lo chido De esto Es que trae Velcros acá Trae cuatro Velcros En los que le puedes poner Los logos De las compañías Este logo Significa Activision Por lo que entiendo ahora Blizzard Y Xbox Game Studios O sea No está el logo De Activision Porque Call of Duty ¿Verdad? Call of Duty Se comió Activision Y ya Se los puedes poner Los cuatro Y trae el loguito De Xbox Acá Chingón En la presentación De Throne and Liberty El juego MMO De Amazon Game Una libreta Que se ve Muy chido El acabado Y este Las hojas También Están al abierto Pero Se ve muy para La libreta Entonces me la pongo A poner acá Dragon Ball Sparking Zero Que Es una Billetera Es una tarjetera Es de tarjetas No de metal Está muy Pero también Esta Probablemente la use Para las tarjetas De presentación El año que entra Y ya Ahora Hubo Algunas cosillas Que me compré También en tiendas De alrededor Por ejemplo Charizard Chiquito bebé Un amiibo De Charizard Los amigos Son muy baratos En Estados Unidos Costó 16 dólares Que no son Ni 300 pesos Y esta madre Vale como 600 Aquí Y aparte Había una Uniclo Cerca Estaban en remate Ya en clearance Que es como Llévenselas Playeras Del 40 aniversario De Capcom Entonces me compré Esta de Mega Man En 10 dólares Y también Esta otra de acá Del 40 aniversario Que no soy fan De las playeras blancas Pero ven el estampado Que trae En la parte de atrás Hijos de su madre Que perro se ve Chingo de franquicias De Capcom Y había varias Había de Resident Evil De Street Fighter Pero dije Ya tengo 4 playeras De Street Fighter Oigan Comence con una quinta Y pues la bolsa Y listo Tim Ese es el Swag Todo lo que Me traje Del Summer Game Fest Siento que no dieron Tantas cosas Como en otros eventos Aún así Para el tamaño De lo que es Y sobre todo Porque no tuvimos Que andar cargando Está bien Está bien Y Las cosillas que había Ahí de videojuegos Que pude conseguir Se me hicieron Como que muy Muy gangas Entonces Chingón Bueno Este es el video Que les quería Traer el día de hoy Ya saben Que cada vez Que salimos A esta clase De eventos Me encanta Traer las cosas Y mostrárselas Para que Vean lo que Repartieron ahí Alrededor Y espero Les haya gustado Pongan en los comentarios Cual fue su artículo Favorito Yo encantado De la vida Los leo Y no sé Igual Y regalamos Algunas de estas cosillas También ahí A los Patreon Probablemente Ahora si me despido Muchas gracias a todos Por suscribirse Y comentar Diviértanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!